El día de la despedida En esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hasta hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como cualquier llave Le voy a escribir la canción más bonita de mi vida Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verá que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De largo en tu vida Tu vida El día de la despedida de mi vida Vamos Muchas gracias